¡Hola, hola guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Familia coreana se siente más mexicana Y busca la mejor comida de México Como él me preguntó de dónde eres, entonces yo le dije, yo soy chilango ¡Ay, del centro pues! ¡Oh, tortillita de maíz azul! Familia coreana muy mexicana, chicos ¿Veis el canal de la creadora bajito? Porque vamos a ir a un restaurante mexicano, creo que es nuevo por acá en Corea Y vamos a ir con mis papás para probar la comida ahí Decidimos ir a este restaurante justo porque dicen que es como el restaurante más, más, más auténtico Y hasta desde afuera aparece México y todo Así que vamos a ir a probar la comida, a ver qué tal Mis papás están aquí conmigo para comprobar si la neta la comida ahí está rica y aparte auténtica La verdad el restaurante sí está un poquito lejitos Así que vamos a ir, va a tardar como una hora creo Vamos a ver qué tal Bueno Después de una hora de estar en el coche, por fin llegamos a esta área de Seúl que se llama Shindang-dong Hay un mercado grande, ¿cómo se llama el mercado, mamá? Chungang-si-jang Primero di hola Hay un mercado muy grande aquí que se llama Chungang-si-jang Es un mercado, ¿qué? Tradicional Tradicional coreano Es tradicional, pero adentro del mercado es donde está nuestro restaurante que vamos a ir Y este restaurante se llama La Calle Así que vamos a tener que entrar al mercado, miren que está emocionada Tengo frío Ah, ok Yo pensé que estaba bailando por lo emocionada que estaba para comer tacos Es mi primera vez por este lugar, esta área que se llama Shindang-dong Entonces la verdad no sabemos mucho, ¿ustedes han venido por acá? No No, no, ¿verdad? Aquí dicen que esta área que se llama Shindang-dong es famoso por otra comida coreana que se llama el Topo-ki Que estoy segura que muchos de ustedes ya saben Si es que aún podemos comer más, vamos a probar el Topo-ki que dicen que es tan famoso aquí de Shindang-dong Topo-ki es muy famosa por BTS, ¿no? BTS, sí BTS, pues BTS hace que todo sea famoso, pero bueno Estamos buscando el mercado que creo que está por aquí muy cerca Ah, los BTS, vale ¿Por qué las señoras coreanas siempre traen el mismo cabello? Yo no tengo cabello como ella Mi mamá es una mamá diferente Es mexicanizada Eh, qué bonito el amor entre los papás, ¿eh? Sí, me encanta Entrando, vamos Vamos a ver ese mercado coreano, tengo curiosidad Tiene buena pinta Parece el de Barcelona un poco, ¿sabes? Se me hace muy interesante la selección de locación para un restaurante mexicano Puede ser Que pusieran un restaurante tan como auténtico mexicano en un mercado tan como tradicional coreano, ¿no? Está muy interesante eso Bueno, no me escuchan, están hablando entre ellos Miren, dentro del mercado hay diferentes restaurantes También venden cosas Hay comida vietnamita Venden ropa Literalmente siento que tienen de todo Aquí Mis tacos, qué bonito Es que me recuerda a un mercado mexicano Un poco Miren, dice La calle, los mejores tacos en la calle Mira, hay un pastor, ¿eh? Tenemos el menú Vamos a ver qué hay El pastor está 3,800 euros Familia, antes de nada quiero decir que aquí en España, al menos en la zona de Barcelona No hemos encontrado ningún restaurante mexicano que tenga un trompo al pastor O sea, siempre que te ofrecen tacos al pastor son tacos de pastor No es con el trompo Entonces, si alguno de vosotros No te lo cortan ahí en directo ni nada Si alguno de vosotros ha ido a algún restaurante mexicano por acá Déjennos que tenga algún trompo Déjennos en los comentarios Está caro, ¿no? Está un poquito caro Muy caro No un poquito No es como la calle mexicana real Los precios no son tan auténticos, diríamos Pero tenemos al pastor El pastor Yo quiero al pastor El pastor El pastor, sé qué Tres Cada uno, ¿no? Uno de cada quien El pastor Y El pastor Barbacoa, aduico Tripas Mira, al padre le encanta A mi papá le encanta No, más A mi mamá no le gusta barbacoa ni tripa Crumbo, pastor, barbacoa, mochi ¿Te invito a opción? A ver, yo voy a probar ¿Qué tamaño es? No, yo sí quiero una tripa Yo quiero probar tripa Uno tripa y uno de pastor Aparte de la comida también tienen, pues, muchas bebidas de alcohol Tienen tecate, 2X Y la verdad es que aquí en Corea no puedes encontrar ni tecate ni 2X en muchos lugares Así que Ya vamos a pedir Por favor, señor Estamos muy hambrienta ¿Cuál es tu taco favorito? ¿De qué? Taco de cuerrito De cuerrito Cuerto, cuerrito Tripa no tanto Maciza Cuero y maciza Taco de cochinita Ah, sí, cierto Ah, sí, cierto Es, es, es Uno de mis favoritos también Este hombre es un favorito Sí ¿A qué no hay cochinita? Pues no, viste el menú ¿Por qué? No sé, tú pregúntale A la madre también le gusta cochinita Es una cuna de Catán Pero Estamos en Corea, señora Cuando yo estaba de viaje a México En el mes de febrero pasado Este, me fui a una taquería Se llama Farolito ¿Farolito? Farolito Este, cinco veces Me encanta ahí este Taco de cuerrito ¿Cómo se llama la bebida? ¿Horchata? Horchata ¿Te gusta la horchata? Horchata y taco de cuerrito Es que son súper mexicanos Son coreanos pero súper mexicanos Mira, este señor es más mexicano que el chile, que el nopal Y esta señora es más coreana que el kimchi No ¿Pastor? Pastor Tripa Tripa Quesadilla Gracias Tenemos las salsas Salsa verde Salsa roja A ver qué tal las salsas Porque esto creo que es una de las cosas más importantes Sí Y aquí hacen su propia tortilla Ojo, eh Unos totocos, ¿no? Y en los lugares auténticos Que tratan de ser auténticos Hacen su propia tortilla Yo creo que lo están hablando en español sin preocuparse Entonces yo creo que los dueños como que el trabajador no es ¿Está rico? No sabe español No como en México No como en México A ver, voy a probar primero tripa ¿Qué salía? Que salía un... Quiero un poco menos aceite El taco de tripa cuesta 5.000 won Equivale como 4 dólares 4 dólares es más o menos 80 pesos ¡Guau! Está carísimo Carísimo Está caro pero aquí en España creo que cuestan también los tacos cuando vas a comer Por ahí rondan Porque este aquí también se vende tripa aquí en México Aquí en Corea También hacen las tortillas No es popular aquí Sí, es cierto Por eso Y dos datos Le voy a echar salsita Ya le eché mi limón ¡Provecho! ¡Provecho! Está rico, ¿no? A mí normalmente no me gusta mucho la tripa Cuando me es rico no me gusta tanto Pero creo que aquí como que lo cocinan un poquito más Y por eso lo puedo comer Voy a probar el pastor ahora Y mi barbacoa ¿Les gusta la salsa? Sí, me gusta mucho ¿Estás acá? Pero yo quiero más picante Sí, como que no pica tanto ¡Ah! ¡Se atreven a más picante! Lo peor aquí en Corea Es que en los restaurantes Tienes que pagar por esto ¿Qué dices? Y mucho Cuando en México no me lo dan Ah, bueno, aquí también ¿A qué se compra? El aguapate Si quieres guacamole Realmente si quieres 90 pesos Solo por esto Buena comida mexicana Tienes que estar en México Te encanta guacamole Y aparte que en México antes Antes de pedir cualquier cosa Ya sea en un restaurante O callejero Porque nosotros íbamos mucho A puestos callejeros Te dan los totopos Con el guacamole Te lo dan como para picar No sé Como botana Antes de que comas lo tuyo Es como un entrante Que te dan ellos Por pedir tú Por hacer tu pedido En cambio aquí Yo no sé ahí lo que costará Pero aquí un plato Más o menos como el que tenían ellos Que es lo que costaba 8 euros 8 euros Casi 10 dólares O sea, es una locura Guacamole Pero bueno, llevando desde México Los ingredientes Sí, sí, sí Pero hay muchos Que no son 100% originales Aquí Ahora, salsa verde Me gusta más el pastor Que tripa Pero es que yo normalmente No como tripa Ni en Corea Siento que en esto Salsa mexicana O a él también Está rico La madre quiere más salsa De la verdadera Está muy caro No está rico ¿Vendría otra vez hasta acá? No, porque está muy lejos Y viviría por acá Pero otra vez Está muy caro Prefiero Villa Guerrero Acá para el cobre Pero igual Mucha Te tengo que llevar a Villa Guerrero Aquí les vamos a ser honestos Porque nadie nos paga Que vengamos a comer tacos Caros Después se me cayó La parte de abajo Se me despedazó Pues si hay mexicanos No, la suerte Para nosotros Muchas gracias Hasta luego Bye Hablamos Bueno, mi papá habló un poquito Con el cocinero En español ¿Se sorprendió? Como siempre Sí ¿Se sorprendió? No Como él Él me preguntó ¿De dónde eres? Entonces yo le dije Yo soy chilango Y entonces Sorprendió Chilango ¿En serio? No Él es de Toluca Ah, él es de Toluca Oye Oye, eso Ese señor ahorita que estaba gritando Me acuerda de las señoras En las calles de México Colchones Dice que hubo como una entrevista Con el dueño De este restaurante Este dueño Aquí en Corea Tiene otro restaurante Famoso mexicano Que se llama El Molino Que también está Un poquito más lejos De donde vivo Pero es famoso Pero es famoso Entonces después de hacer Ese restaurante Que se llama El Molino Hizo este La calle Que es nuevo Ahorita vimos Que en la entrevista El dueño Explicó Por qué puso Este restaurante Mexicano En un mercado Tan coreano Y tradicional La razón Fue que Él hizo Que el mercado Es un lugar En donde Todo tipo de personas Vienen Señores Señoras Abuelos Abuelos Niñas Niños Jóvenes Jóvenes Mujeres Hombres Todos Vienen A comer En el mercado Y pues Quiso poner Este restaurante Mexicano Para que todos Los coreanos Puedan probar Esta comida Como el concepto Del restaurante Es pues La calle Como La calle Me imagino Que quiso poner Este restaurante Como un concepto Como si estuviéramos En medio de la calle En México Ya saben Como la comida De la calle Es lo mejor Creo que Quiso hacer Ese concepto En un mercado Coreano Y se me hizo Muy interesante La verdad Siempre se me hace Padre Y me pongo feliz Cuando alguien Quiere hacer O alguien Pone un restaurante Tan auténtico Mexicano En Corea Porque pues Siempre es mejor Poder compartir Nuestro amor Por la comida En estos dos Países Pero sí Siempre va a ser El tema De que Comida extranjera En cualquier país Va a ser mucho más caro Y como Siento que Como nosotros Mis papás Y yo Nosotros Pues estuvimos En México Mi papá 25 años Y yo 18 años Conocemos la comida Mexicana Tan bien Y demasiado bien Que cuando Probamos comida Auténtica Mexicana Aquí en Corea Obviamente Va a ser un poquito Diferente O sea Creo que va a ser Súper Súper difícil Encontrar un lugar Neta Que me acuerde Muchísimo De México Porque no estamos En México Estamos en Corea En general Me gustó bastante Nos gustó bastante A mi papá Le gustó mucho El taco de tripa Quisiéramos Que nos den Más carne Pero al final Ahorita Ya estábamos Hablando con el Cocinero Nos explicó Que se le cayó Una parte De la cosa Esa Donde ponen La carne Ahorita En el trompo Y se le cayó Como media carne Entonces Nos dijo Llegaron Al peor momento Porque no pueden ver Que hay mucha carne Enfrente Y todo eso Estoy Con mi amiga Antera En un restaurante Que nos gusta mucho Es mi favorito Mexicano Es que el dueño Es que habla inglés Es mi Favorito Mi restaurante Favorito mexicano ¿Cómo se llama? Masa Taco Masa Taco Y siempre venimos A tomar ¿Qué? Margarita Ya es mi Tercero Con el dueño Ya probamos los tacos Vale Antes de que Acabe diciendo esto Quiero un momento Ir atrás a lo que Estaba diciendo ella Que yo la entiendo Perfectamente Porque si ella Ha vivido 18 años En México Y le pasa eso Está muy acostumbrada Y nosotros Que realmente No hemos vivido Como tal Aún allí Pero sí que hemos Estado bastante tiempo ¿No? En México Y hemos podido Experimentar la comida Ya nos pasa Yo me imagino Claro Es que Si a nosotros Ya vamos a cualquier Restaurante mexicano Aquí decimos No Somos muy tipo Oh Esta en la calle De México Sería muy diferente Pero que es normal Es eso Pero aquí también No se les quita El esfuerzo A la gente Que intenta De un negocio mexicano Aparte que intentan También que guste aquí Es que también Es eso un poquito Les vamos a enseñar Les vamos a enseñar Lo que hacen aquí Dice que nos va a hacer Para nosotros Va Tienen tacos A ver Quesadillas Tienen tacos Ahorita probamos El taco platter Que trae Diferentes tipos de tacos ¿Cuál es tu favorito? El mío es el que es Pork green sauce ¿Sabes? Si tienes esa Es el pork green sauce Por favor En español No, güey Es como de Es de tres margaritas Ah, ok Ahí está viendo Y bueno A mí me gustan mucho Los tacos de camarón Él es el dueño Es de Los Ángeles Y trajo tacos a Corea Hola O sea, de Los Ángeles Tacos a Corea Pero está muy sucio Mi cámara Bueno, tal Pues hasta aquí familia Ya lo habéis visto Si queréis que reaccionemos Al otro vídeo Nos lo dejáis abajito también En los comentarios No, muy chulo Esperamos vuestros comentarios Opinando de cómo sabe La comida mexicana En otras partes del mundo Como en México En ningún lado Lo sabéis señores Ustedes lo saben Nosotros lo sabemos Todo el mundo lo sabe No, todo el que no haya estado En México No lo sabe todavía Pero lo descubrirá Si va Familia Si os gustó el vídeo Dejen un buen like Y nos vemos En el próximo vídeo Mua Mua